Con la participación de aproximadamente 12.000 personas, este domingo se llevó a cabo la décima edición de la carrera caminata del Día de la Familia, la cual se caracterizó una vez más por el entusiasmo de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Fue un día de verdadera fiesta para cientos de familias que refrendaron así el concepto de unidad que debe prevalecer alrededor de este importante núcleo de la sociedad y que en esta ocasión tuvo como pretexto convivir en la práctica deportiva. En punto de las 8 de la mañana, dieron inicio a las carreras de 10, 5 y 3 kilómetros por el Circuito de las Calles de Reforma, Chivatito, Alencastre y Gandhi, y en los alrededores del Zoológico de Chapultepec, el Museo de Arte Moderno y el Museo Nacional de Antropología. Con entusiasmo y espíritu de competencia, los 10.000 atletas se distribuyeron perfectamente en los trayectos de cada una de las competencias en las que participaron con un solo objetivo, convivir en familia y demostrar así que este es el verdadero motor de la sociedad mexicana. Mientras esperaban la llegada de los competidores, sus familiares y acompañantes disfrutaron de los eventos paralelos que se organizaron al pie de la escalinata del Auditorio Nacional, stands con divertidas actividades para chicos y grandes, los cuales fueron instalados por empresas y dependencias patrocinadoras, mientras que agrupaciones civiles ofrecieron información de interés, juegos de mesa, clases de pintura infantil, batucada con divertidos grupos de animación, exhibición de peleas de box amateur y sobre todo muchas sorpresas y música con pantunfla, playa limbo y la original banda El Limón, que puso a bailar a todos los asistentes. Estas fueron parte de las actividades del magno evento convocado por el Consejo de la Comunicación. La conducción estuvo a cargo de Inés Sainz, Mauricio Mancera, Mariano Sorio y Feisi, quienes en todo momento destacaron el objetivo de la carrera, resaltar la trascendencia social de la familia y edificar una cultura favorable hacia ella. Para YoInfluyo.com, Antonio Gutiérrez Trejo y Mariana Morales Gracias. 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 Gracias.